que tal amigos amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más bueno en esta ocasión pues quería compartir con ustedes este esta cosa que me dijeron que se recomendará pues ya lo recomendaron con otros vídeos pero para los que no los han visto les recomiendo que usen este tipo de memorias para formatear las en la roda en ese pdc en la roda en ese pd 30 para poder cargar los 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 presets porque hay unas otras memorias que de repente los la máquina de rechazo no las quiere entonces a mí me gusta usar este tipo de de memorias que viene siendo una lexar este no tiene que ser yo la compro 16 gigas porque son las únicas que he encontrado pero puede ser de 4 gigas porque realmente pues no no como se dice los presets no no son mucha información que venga pues hay cargados de la la como se dice el pues la marca lexar y aquí viene empaquetada como en este en este paquete pero ya lo saque las memorias entonces este ya no están pero vienen de a 2 o vienen de a una o venden de a 4 dependiendo pues el paquete que quieren yo los agarro en especial a veces ahí en el en el staples ahí están muy baratos las estas memorias todo lo que vamos a hacer ahorita pues básicamente tengo que programar este formatear esta memoria para este para un cliente que me pidió este los presets para la roda en ese pd 30 que por supuesto ya los pueden descargar en el enlace de aquí abajo nos pueden descargar o si quieren mándenme por ahí un whatsapp o un correo electrónico y este si quieren la memoria pues física pues las puede enviar aquí solamente los envió aquí en el área de eeuu no puedo mandar para méxico para otros países pero aquí en el área de eeuu y los puedo mandar para otros países pues lo pueden descargar aquí en mi enlace de descarga para los que gusten ordenada para las los frises para la roda en ese pd 30 entonces vamos a la máquina y la tengo la roda en ese pd 30 entonces vamos a aprenderla este pero porque no prende vamos a ver a no prende porque le puse como se dice el adaptador de la spdc x pro entonces vamos a quitar tengo un desastre por aquí aquí la tengo tengo varios adaptadores este es el de pdc x y aquí tenemos el spd 30 este mero es entonces vamos a conectarlo de una vez aquí de este lado y se conecta y después de aquí vamos a conectarlo de este lado disculpen que traigo un desmoder pero así es este rollo vamos a conectarla de este lado me equivoqué bueno le pasa todo montoso ahora si lo prendemos ahí está ahora si prendió la roland spdc x 30 estamos en el estudio estoy este de hecho también tengo semples para teclado en formato web para x6 para el x6 para si los quieren para contacto para cualquier otro programa que use semples este formato web para teclado tengo todos los clásicos lo que son acordeones trompetas banda tengo este tengo este fresher bueno todo lo del m1 lo del de 50 los órganos de pegaso que les gustan bastante pero muchos sonidos clásicos que tengo aquí este en la memoria que de hecho voy a mandar esta memoria también para para el buen amigo es no me acuerdo como se llama pero vamos a mandar ahorita para arkansas junto con los piezas que me ordenó los dos este memoria es uno para la spd 30 y la otra memoria llena de semples en formato web para teclado entonces ahorita se van los de teclado también voy a dejar el enlace aquí en la descripción debajo para si quieren descargar son un chingo de sonidos para teclado muchos muchos semples así es que vamos a la máquina entonces lo que voy a hacer es básicamente es este voy a poner la memoria aquí la vamos a formatear muchos ya saben como formatear entonces nomás se van a ir aquí donde dice menú nos vamos hasta donde dice usb ponemos enter a esta grande a la memoria a dejar que haga su proceso con este botoncito en medio pues vamos a seleccionar en esa forma y presionamos enter y decimos que si queremos que la forma tiene pues ojo más que nada los que vayan a formatear la memoria si tienen alguna información que tengan la memoria este se los va a borrar por completo entonces utilicen una memoria limpia que no esté que no la vayan a usar más que nada porque sea para la máquina entonces una de las recomendaciones que les doy a todos ustedes ahorita pues ya estaba formateando la la memoria para poquito después de ahí pues tengo que pasar aquí a la computadora conectarla ya este ponerle todos los presets los puede hacer también directamente de aquí desde la roland spd 30 pero la computadora pues ya tengo todo listo para para instalar entonces así es como se formatea la memoria para que puedan programarla este los que pues quieran programar formatear la memoria para la roland spd 30 una otra cosa que les quería comentar que ya les comenté de los samples que les pueden descargar para teclado también los tengo también los que quieran pues los son pues para banda pues también voy a dejar el enlace aquí abajito donde pueden descargar también los samples en formato web para banda no los tengo ahorita para corvo para otros teclados este de otro formato solamente los tengo web porque básicamente pues yo uso el lado de mir y que es este y lo uso con un software que tengo una computadora que solamente agarra este formato web y con eso pues siempre he trabajado yo entonces casi nunca he trabajado con el cor que me han visto en los videos pues no es mío ese es de mi primo y lo tiene programado ahí entonces este en un mal uso de vez en cuando varios días lo he usado pero ahorita estoy más acostumbrado a mi teclado que lo tengo pues este programado con estos en pues con este software de hecho también bajé un programa que se llama bueno del m1 que también este está muy bueno que lo recomiendo para los que quieran bajarlo que trae todos los sonidos del m1 pues básicamente es el m1 pues en 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 el en la computadora y aparte trae muchos más sonidos como del t3 del t2 algo así entonces se lo recomiendo ese 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 plugin para los que les gusta mucho también la música de utilizar los sonidos del m1 o si no pues los pueden descargar aquí en la en línea los que gusten programar en su teclado o gusten solamente algunos ciertos sonidos pues lo pueden descargar en línea y vienen todos los la colección de sonidos no solamente los del m1 vienen los del d50 del 01W viene pues semplos de acordeones semplos de bajo sexto semplos de banda bueno todo loche bajo loche en fin casi todo lo que estamos de moda y lo que con los que utilizo aquí para hacer arreglos musicales entonces ahí se los recomiendo para que los descarguen así es que ya se formateó la memoria bueno ya nomás le falta poquito para formatear no se los olvide descargar los presets están en especial ahorita aquí en línea para la rola del cpd 30 así es que pues me despido me despido ya formatee la memoria para la rola del cpd 30 y vamos a pues vamos a ver que hacemos más adelantito ya seguimos haciendo más videitos por lo pronto aquí les dejo este videito le den like lo comparten comenten sugiéranme cosas y vamos a continuar como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo bye